Algo que es muy importante y me gustaría aclarar, la gente piensa que al emigrar, al irte a vivir a otro país, como que ya es una decisión que no puede cambiar, o sea, incluso yo les diría que Fer, mi novia, era de esa idea. ¿Cómo están? Buen dominguito, espero estén muy bien. Hoy no voy a gritar tanto, hoy no voy a estar haciendo tanto ruido porque ya es tarde, son las diez y media de la noche y pues no me puedo poner a gritar, ¿verdad? Porque tengo roomies, entonces, tranquilo, Emilio, calmao, calmao, muchacho. Yo creo que algo que pasa por la cabeza de cualquier persona que decide emigrar, decide irse a vivir a otro país, llámese Alemania, Suiza, Rusia, bueno, yo creo que ahorita no hay mucha gente yéndose a Rusia, no lo sé, yo que sé, a Estados Unidos o a donde te vayas, siempre, yo creo que, o bueno, no creo, todos se preguntan, ¿valió la pena? De verdad creo que tomé la decisión correcta el haberme mudado, el haber como empezado de nuevo en otro país y pues yo quiero indagar un poquito en esto, ¿no? Ya ven que luego utilizo estos videos como terapia personal para simplemente sacar todo lo que está dentro de mí y poder consolarme y ponerme según yo a reflexionar, pero en realidad solamente me abrumo más. No, 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 obviamente no, a ver, pues aquí ya vengo preparado, aquí tengo unas preguntas que voy a responder para justamente, pues, doy contenido, reflexiono, platicamos, cotorreamos, ya saben cómo funciona esto. Primero, emigrar. Vamos a dividirlo en dos. Hay personas que se van a vivir a otro país y que dejan sus raíces, en mi caso México, hay gente que lo hace por gusto, hay gente que lo hace por necesidad y yo creo que es muy distinto. Obviamente, si lo haces por necesidad, pues cuando llegas a otro país te tiene que gustar porque te tiene que gustar, ¿no? Si estás huyendo de una guerra, si estás huyendo de un peligro, pues si ya no tienes como esa opción de volver a tu país porque te puede pasar algo peor, ¿no? En mi caso, la verdad es que yo me fui de México por gusto. Yo, pues ya se los he platicado, he sido muy transparente. Yo en México tenía una buena vida, bastante buena, diría yo. Y, pues, la verdad es que más bien a veces pienso que a Alemania yo me vine para sufrir. O bueno, no para sufrir, pero sí, o sea, en México sí vivía un poco más cómodo. O bueno, bastante más cómodo, ¿no? Un poco bastante más cómodo. Ahora, hablemos de algo que creo que, pues, muchos se preguntan, ¿no? Porque incluso yo veo que me mandan mensajes. De verdad, ¿hay más oportunidades aquí en Alemania? O sea, ¿hay más oportunidades de estudio? ¿Hay más oportunidades de trabajo? ¿O hay más oportunidades en sí en Europa si lo comparamos con Latinoamérica? Si nos vamos, obviamente, estadísticas, pues claro, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que sí. Digo, no es algo que revisé, no soy ningún experto, pero yo creo que sí hay más oportunidades y son mejor remuneradas aquí en Europa si lo comparamos con países como México o cualquier país de Latinoamérica, la verdad. Sin embargo, mi opinión personal, lo que yo, Emilio, percibo con mis prevelajes, güey, como tú le quieras llamar, o sea, yo no veo necesariamente que tenga muchas más oportunidades aquí en Alemania si las comparo con México. Y me voy tal cual, o sea, como a mi experiencia, si la comparo con la de mis amigos, ¿no? Que ellos siguen en México la mayoría. Bueno, ellos están en México y ahí se van a quedar porque les gusta. Si yo veo exactamente el trabajo que tengo aquí en Alemania y lo comparo con los trabajos que tienen ellos en México, o sea, yo no diría que yo estoy arriba de ellos, la verdad, o sea, yo diría que es lo mismo, o sea, estamos iguales. No tengo idea exactamente cuánto es lo que ganan, pero no creo que tampoco ganen mal. Y luego también si te pones a pensar y sacas el factor del costo de vida, pues al final el más jodido soy yo, porque pues aquí en Alemania las cosas cuestan más, las rentas son más caras. O sea, con lo que pagaba antes, o con lo que pagábamos Fer y yo antes en nuestro departamento, con eso agarramos un muy buen depa en el centro, bueno, en una zona céntrica de Guadalajara, en un edificio, en un piso 17 o en un piso 20. Y en cambio aquí en Alemania estamos a las afueras de la ciudad, en una casa viejita, en un departamento relativamente pequeño. O sea, no sé si de verdad hay más oportunidades o si en serio aquí vas a hacer tu patrimonio. O sea, no estoy tan seguro de eso, la verdad. Obviamente si vienes de situaciones así súper extremas, en donde neta no tenías trabajo y llegaste a Alemania, pues aquí pudiste conseguir un trabajo, yo qué sé, para el cual tal vez no necesitabas un estudio. O sea, que en México, o sea, si comparamos tal vez dos profesiones, no sé, digamos algo, albañil, ¿no? O sea, si comparas lo que gana tal vez un albañil en México con lo que gana un albañil en Alemania, pues sí, probablemente aquí sí gana mucho más, probablemente aquí sí tiene una mejor calidad de vida, ¿no? Pero si ya nos vamos a profesiones para las cuales tienes que prepararte más, no sé, si hablamos de estar en un nivel bastante preparado, no estoy seguro si en serio, pues aquí vas a armarla mejor o aquí vas a tener más posibilidades que tal vez en un país como en México. Yo creo que en México también hay muchas oportunidades. Pero más importante que las oportunidades que en sí existen en un país, ¿no? Porque al final, pues bueno, yo creo que no nos podemos basar en decir ¡Ay, si yo me voy a ir a vivir a Noruega, eh! Porque dicen que allá, haz un frío de la chingada, pero hay muchas oportunidades. Pues claro que no, o sea, yo la verdad es que no me voy a Alemania pensando en las oportunidades que tengo en Alemania. Simplemente dije, es un país que me gusta, es un país en donde me gustaría vivir, entonces por eso me voy a ir a vivir a Alemania. Ah, y da la casualidad de que también hay buenas oportunidades. Pues bueno, qué chingón, pero yo creo que, o bueno, mínimo, yo no me baso tanto en elegir el país por las oportunidades que me da, sino más bien en dónde es más viable de que yo cumpla mis sueños, que yo cumpla mis objetivos. Yo la verdad es que sí, pues ahorita, pues bueno, tengo mi trabajo de Godín, pero al mismo tiempo, si lo quieren ver así, estoy emprendiendo, ¿no? Estoy emprendiendo con el contenido, también tengo un proyecto que va más o menos relacionado, no tanto, ya les platicaré en un futuro, pero pues básicamente yo es lo que quiero hacer. Yo quiero tener mis propios proyectos, mis propias empresas, yo quiero emprender. Y donde, honestamente, después de verlo bien, de ver el panorama, creo que es más posible que yo, Emilio, pueda emprender y pueda ser exitoso, la verdad es que en México. O sea, incluso si lo veo con conocidos o gente cercana que tengo aquí en Alemania y gente cercana que tengo en México, aquí en Alemania es muy rara la persona que emprende, de verdad es muy rara. O sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque en un país como Alemania tienes buenos sueldos. O sea, aquí en Alemania, recién grabado tienes un gran sueldo. O sea, no tienes como que buscarle mucho, ¿no? En México, obviamente, tienes como que írtelo ganando, ¿no? Y eventualmente sí puedes llegar a tener un buen sueldo. Pero si ya sales recién grabadito, pues sí, te vas a ganar. La verdad es que poco. Tienes que ir creciendo y creciendo y creciendo. O sea, es difícil como recién grabado. En cambio, aquí en Alemania, te gradúas apenas y tienes un buen sueldo. Entonces, como que dices, el costo de oportunidad, o sea, perder este sueldo para emprender, arriesgarme y tal vez fracasar no vale tanto la pena. Entonces, yo sí veo que aquí en Alemania la gente como que emprende menos. Y en México sí es como súper común, ¿no? Porque por así decirlo, no es tan difícil emprender y superar esos sueldos que la verdad es que suelen, en un inicio, no ser, pues, altos. La verdad, las cosas como son. Sin embargo, yo, por el mercado, por mis objetivos, por muchos factores que ya he considerado, porque en serio, pues sí lo he pensado. A ver, estamos hablando de mi vida. Yo sí es más viable que cumpla mis sueños en México a que cumpla mis sueños aquí en Alemania. Yo se los he dejado clarísimo que yo, si quiero volver a México, yo voy a volver a México porque es donde puedo cumplir mis sueños. Estoy sumamente agradecido con Alemania. La verdad es que, pues, básicamente es un país en donde me he podido preparar, donde me he podido desarrollar, tanto en el tema profesional como en el tema académico, como persona, o sea, en muchos aspectos me ha servido mucho vivir en este país. Sin embargo, ya un largo plazo, una visión a futuro, aquí no es donde probablemente voy a poder cumplir mis sueños. Eso más bien toca que sea en México. Y ahora, otro aspecto importante para considerar cuando hablamos... Bueno, primero era, o sea, importante considerar, ¿no? Si vale la pena migrar, si en ese país vas a cumplir tus sueños, tienes como que ver eso, ¿no? El tema de los sueños. ¿Dónde es más probable que cumplas tus sueños? Y luego, otro tema. ¿Dónde existe una mejor calidad de vida? Y si hablamos así, calidad de vida general, pues, obviamente, ¿no? Alemania, la verdad es que se lleva de corbata a México. O sea, simplemente la seguridad, algo tan importante. Pero, volvemos a hacerlo muy personal. O sea, yo en México, pues, obviamente vives con el miedito, ¿no? O no con el miedito, pero con el cuidado. Eso lo platicaba el otro día con... No me acuerdo con quién, pero creo que era aquí en Alemania. O sea, yo en México, pues, la verdad es que no estaba como en la calle. Nunca. O sea, yo, no, rara vez caminaba así como en una avenida o en la calle, ¿no? Pues, más bien me muevo un coche de un lugar a otro lugar. Y normalmente, pues, son lugares privados. La verdad, o sea, que tienen caseta, que tienen seguridad. Eso es muy común en México. Hay cafetas chiquitas, hay cafetas grandes. Ya depende del fraccionamiento, del lugar donde vivas. Que yo sé, yo sé. A ver, no soy un inconsciente. Yo sé que mucha gente no vive en un lugar cerrado con seguridad. La mayoría, probablemente. Pero, bueno, saben de lo que hablo, ¿no? Hasta los centros comerciales tienen seguridad. Hasta los centros comerciales tienen una casetita. Entonces, en México, pues, como que vas de un lugar privado a otro lugar privado. Se usa mucho, ¿no? La seguridad privada. Y sí, yo constantemente, y a mí me educaron de esta manera, mi mamá siempre me decía, te fijas cuando te subes al coche y te fijas cuando te bajas del coche. Nunca estás en el celular ahí tonteando. Tienes que estar al pendiente. Tienes que estar alerta. Y la verdad es que sí, yo de esa manera vivo en México. Tienes que ver dónde dejas tu coche. Tienes que ver que, pues, que nadie esté como que sospechoso muy cerca de ti. Y aquí en Alemania, no. Aquí en Alemania se te olvida eso por completo. Entonces, seguridad, pues, obviamente sí. Pero yo, si evalúo mi calidad de vida así, y tal cual la de Emilio, la comparo con Alemania y con México, tengo mejor calidad de vida en México. O sea, simplemente el hecho de vivir en casa, o que yo viví en casa de mis papás, tenía mucho más espacio, tenía un cuarto más grande, o sea, la cocina, los baños, todo. O sea, todo era más espacioso. Y en general creo que en México hay más espacio que en Alemania. Aquí la gente vive todos en edificios y mucho más apretados. No sé, y también desde el tema de la comida, ¿no? En México, por suerte, yo tenía a mi mamá y mi mamá se encargaba de alimentarme. Desde el desayuno, la comida, la cena. La verdad es que, muchísimas gracias, siempre lo voy a agradecer. Me encanta cada vez que voy de vacaciones, me dejo consentir. Y aquí en Alemania, ¿no? Aquí tengo que, que también es bueno, ¿eh? Porque he crecido mucho. Pero, pues, tengo que yo arreglármelas. Entonces, si consideramos calidad de vida, mi alimentación, el espacio y todo eso, pues, sí, en México estaba mejor. Tal vez tiene que ver que aquí en Alemania, pues, vivo un poquito más apretadito. Porque, digamos, que no me alcanza para el Megadepa o no me alcanza para todo eso. O no quiero gastar tanto. Ahí son las cosas. ¿Qué les digo? Aquí lo tengo apuntado. No se crean. Que aquí vengo sin prepararme. No, obviamente no. ¿Cómo es la gente? A ver, ¿cómo es la gente? Si comparamos gente, no quiero ser muy rollero. Pero ahí sí, discúlpenme. Es que, es que miren, Alemania tiene ventajas y desventajas. Una ventaja de la gente aquí en Alemania es que, en su mayoría, son muy correctos y son muy honestos. Y creo que esa es como la desventaja de México, ¿no? Hay muchas personas como que quieren pasar primero que tú. Como que quieren aprovecharse un poquito. Como que son un poquito egoístas en ese aspecto. En México puede pasar eso. Aquí no tanto, pero igual haya la calidez de las personas con la que te reciben, con la que te tratan, los simpáticos que son. Yo sí prefiero a mi gente. Es también por... Es a lo que estoy acostumbrado. Entonces, ¿cómo podría rechazar o cómo podría no preferir a lo conocido, a lo familiar, a lo que básicamente me vio crecer? Que si me preguntan a mí, Emilio, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10 años? Pues quizás yo, híjole, es que ya se los he dicho, pero nomás no me quieren hacer caso. O sea, no me quieren creer y me siguen diciendo, pero yo me veo en México. O sea, yo sé que voy a estar en México. Ya ni siquiera les digo, me veo. Yo sé que voy a estar en México porque es mi destino. Es mi futuro. Es donde voy a cumplir mis sueños. Y les seguiré compartiendo mi vida. Eso sí me veo haciendo. O sea, si a ustedes les interesa, así ya van a ver que tal vez ya no hablaré tan seguido de Alemania. Y aún así quieren verme. Son bienvenidos, ya lo saben. La verdad es que a mí es lo que me gustaría. Yo me veo en 5 años, 10 años, segurísimo, segurísimo. Ya voy a estar en México. O sea, y ya llevaré mucho tiempo en México, ¿eh? No, pero sí, definitivamente me veo en México. Y es que, a ver, algo que es muy importante y me gustaría aclarar. La gente piensa que al emigrar, al irte a vivir a otro país, como que ya es una decisión que no puede cambiar. O sea, incluso yo les diría que Fer, mi novia, era de esa idea. Ella, antes de venirnos a vivir a Alemania, decía que ya no iba a volver a México. O sea, que ella ya como que ya se cambió de país. Entonces ahora va a vivir en Alemania y aquí se va a quedar. Y aquí va a tener a sus hijos, a su familia. Y aquí casi, casi va a pasar la vejez. Y las cosas no son así. O sea, yo hasta les soy honesto. Yo sí me vería viviendo incluso en un tercer país todavía en algún punto de mi vida. No sé si por un año, no sé si por incluso hasta seis meses. O sea, pero yo sí quiero conocer como otros lugares todavía. Y conocer la forma de vivir. Porque yo, esa es mi forma de pensar. Yo creo que puedes irte a vivir a otro país y solamente estar allá dos años, tres años, cuatro, cinco años. Incluso me atrevería a decir que podría estar hasta diez años y luego decir, ¿Sabes qué? Ya cumplí lo que tenía que hacer aquí. Ya cumplí a lo que venía. Ya estoy satisfecho. Ya, 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 ya no me llama estar aquí. Como que ya se acabó mi etapa en este país. Y está bien. Vete a vivir ahora o regrézate a tu país o búscate otro lugar donde seas feliz. Que al final eso es lo más importante. Yo honestamente les digo que ya cumplí muchas cosas por las que venía a Alemania. Y Alemania me ayudó. No tienen una idea para descubrirme, para entenderme mejor, para saber qué es lo que yo quiero hacer. Creo que me veo muy blanco de nuevo. Alemania me sirvió muchísimo simplemente esto. Descubrirme. Descubrir que me gustaba hacer contenido. Lo descubrí aquí, aquí fue donde he crecido, aquí es donde he aprendido también. Y está genial. Algo que sí tiene que considerar también cualquier persona que sea de otro país o cualquiera que esté viviendo en otro país. Entre más pase el tiempo, creo que es más difícil regresar. O sea, yo como les digo ahorita en este punto de vida, cada vez que pienso y digo, Bueno, este, ok, cuando me regrese a vivir a México, como que me da miedo. O sea, me da miedo porque digo, es que voy a volver a empezar, que no está mal. Pero es un comienzo y ya tengo 28 años, yo sé que sigo joven, pero aún así, pues es como ese miedito, ¿no? De algo nuevo, no desconocido porque obviamente, pues a ver, conozco México mejor que Alemania, ¿no? Sería muy pendejo que dijera, no, ya ni me acuerdo cómo es México. Pero es ese miedito, ¿no? De volver a empezar. Va a ser difícil, pero no imposible y me emociona. O sea, me emociona regresar a México eventualmente y volver a empezar allá. O no volver a empezar, pero saben a lo que me refiero. Ahora, antes de terminar este video, yo creo que vivir en Alemania ha valido 100% la pena. Definitivamente, como les digo, cambió mi vida. O sea, creo que, aunque, o sea, si tú, ya que tengas 50 años, o sea, en, ¿cuánto falta para tener 50 años? 22 años. ¡A la madre! ¡En 22 años voy a tener 50! Ok. Pero ya que tengas 50 años, yo creo que voy a ver esta etapa de mi vida como algo súper lejano y muy breve. Pero sí, algo que definitivamente fue muy importante para la persona en que me habré convertido, ¿no? En la persona que seré en ese momento. Yo definitivamente así lo veo. Alemania creo que me hizo como avanzar en años perro, así en años, no sé, en años luz. Porque, a ver, yo me gradué de mi carrera cuando tenía 22 años. Y luego me vine a vivir a Alemania cuando tenía 25 años, así recién cumplidos. Entonces estuve más o menos en México como dos años y medio. Y les soy honesto, yo creo que ese lapso entre que me gradué de la carrera hasta que me vine a vivir a Alemania, sí hice varias cosas. Por ejemplo, como que tuve mi etapa de emprendedor, también estuve trabajando en una financiera. O sea, sí hice varias cosas, pero lo siento como si no hubiera hecho tampoco nada. O como si ese tiempo hubiera estado no desperdiciado, pero no tan bien aprovechado. En cambio, mis tres años aquí en Alemania que llevo, he hecho muchísimo. O sea, si me pongo a pensar, es más, lo que hice solamente este año ha sido mucho. Lo que hice el año pasado ha sido muchísimo. Es una locura. Así que definitivamente, gente, ha valido la pena. Yo les diré a ustedes, si lo están considerando, háganlo. O sea, definitivamente nunca me voy a arrepentir, y eso sí lo pienso, de regresarme a vivir a México o de haber venido a Alemania, pero sí hubiera arrepentido toda mi vida de no haber tomado esta decisión, de no haber elegido mudarme a Alemania y sí haber tenido esta gran experiencia. Les mando un abrazo, les mando un beso. Este video creo que estuvo raro, tal vez porque ya también estoy cansado y no podía gritar tanto y ser como tan eufórico. Espero estén teniendo un gran domingo, que tengan una gran semana. Los quiero mucho, ya lo saben. Ahí dejen sus comentarios, denle like al video. Nos vemos la siguiente semana y les tengo la siguiente semana un gran video. Que de hecho, pues sí, ya verán de lo que tratan. Ahí nos vemos.